Quita me va a preparar su omnivio. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta a ti? ¿Aquí? ¿Te gusta? Mira, ahí te vamos a ponerle. Dos le vamos a poner para que esté bueno. Dos omnivios aquí, quita, quita. Mira. ¡Wow! ¡Ay, sí! ¡Te encanta! ¡Like it! Le gusta lo omnivio al niño. Es que como está como de uva. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Este está muy bueno para los niños, ¿no? ¡Ahí está! ¿Ya? ¡Ahí está! Ya, pónsela. A ver. A ver, te ayudo. ¡Ahí está! A ver, espérate. Espérate que yo le haga así. ¡Ay! A ver. ¡Mmm! 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 ¿Te gusta? ¡Yes! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Mmm! ¡Mmm! Le gusta el niño. Para el omnivio. ¿Sí? Para los niños. Muy bueno. Y le gusta además. Les ayuda para... Esto les ayuda para su vista. Y hay que aquí en Estados Unidos todo rápido le ponen a los niños lentas. Entonces es muy bueno. Y además está riquísimo el sabor. Les gusta a los niños. ¿Ok? ¡Feliz día! Aquí estamos encerrados porque está cayendo granizo. Y está fríísimo. ¡Bye! ¡Bye! Bye! ¡Suscríbete!